Hola amigos, bienvenidos a LeoTube Hoy vamos a jugar un gameplay con Miquel y con papá también Hola chicos Hola Miquel, hola papá Hola Leo Hoy vamos a hacer un vídeo, bueno, vamos a jugar este gameplay porque tenemos nuestro propio servidor privado ¡Bien! En Youtube Slank En Youtube Slank Bueno amigos, si queréis ver el vídeo de hoy ¡Nos vayáis! Papá, Miquel, ¿vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Bueno amigos, ya estamos en nuestro servidor Ya estamos en un mundo, más bien un mundo de agua Porque está todo lleno de agua Bueno, todo no Hay una isla que encontré yo y la marqué con tierra Para saber que había una... ¿Una isla ahí? Una isla cuando muera y reaparezca Y entonces Miquel fue para esa isla Llegué y a Leo lo eliminaron Me eliminaron unos zombies Es que hay tortugas Sí, hay tortugas Hay tortugas Y delfines También hay delfines que te hacen nadar más rápido, ¿no? Si te los encuentras, te pueden servir de mucho, ¿eh? Yo estoy en una isla pequeñita con un palo largo para arriba Ah, vale, eso es la isla donde apareces Y el palo tiene como una flecha Es una flecha ¿Vale? Es la flecha Y tienes que ir todo recto ¿Vale? ¿Pero cómo voy? Aquí nada más que hay agua Por eso nadando Nadando Si no veo nada Aquí a lo lejos ¿Cómo que no ves nada? Es que hombre A ver, papá, ya lo sabemos Tirir por eso Está muy lejos, ¿no? Sí ¿Una tortuga no me lleva? No Vaya mapa habéis elegido No, tú Tú ¿Cómo que yo? Como que tú Como que tú Estuve un montón de tiempo intentando conseguir el servidor, ¿vale? Llevo una semana sin dormir Sí Ya dijiste todo eso Dos días Llevo una semana sin dormir Cáñez de azúcar Intentando montar el servidor este Mira Uno Otro perro por aquí ¿Dónde está? Allí es Sí, sí, sí ¿Vosotros estáis juntos ya? No Le está nadando aún El templo está por aquí Ya me lo puedo Pero en línea recta yo llevo a tu isla, Miquel Sí En línea recta Ni te pares en ninguna isla Porque No, si no hay nada ¿Dónde me pare? Si lo raro es que no me haya salido un tiburón ya No hay tiburones No hay tiburones No Menos mal Menos mal que meteremos algunos mods Puede ser que hayan tiburones Es verdad Podemos poner mods Eso me encantan Porque puedes poner Hacen cualquier cosa Esto va muy lento Olo Puede ser que vea una persona corriendo por encima del agua Leo, ¿no? Sí ¿Papá? Sí ¿Papá? Sí, qué sé Leo Hijo mío Ven aquí Estoy solo, perdido en el mar Leo, tienes que ir para allí Para atrás No lo sé, pero a rescatarle ¿Qué estabas yendo? ¿El sentido contrario? Sí No me hayas para allí No me hayas para el sentido contrario No, estás yendo tú Papá has ido todo recto, ¿no? Sí Ah, vale Estoy yendo tú Es para el otro lado, Leo, vámonos Venga, que te sigo Mira, ves a que hay aísla, papá Esa isla ni te pares Porque yo me he concentrado Y yo no sabía poder ir Esa no es Hay que pasar a esa isla Sí Hombre, pues entonces tendrías que hacer otra flecha en esa isla Aquí En la isla esa hay caballos Sí Caballos de Igualmente salantes Marrón y blanco, ¿no eran? ¿Y qué hacen los caballos en una isla? No lo sé Están de vacaciones ¿Y hay cerdos? También Sí, hay cerdos Leo, ¿cómo nada? Es que vas más rápido que yo Si me da dos veces W, va más rápido Pero tienes que ir por debajo de agua Entonces Habrán unas burbujitas sacadas de la vida O sea, encima de la comida Y eso es el aire El oxígeno, ¿vale? Y tienes que intentar no perderlo Porque sabes lo que pasa Que los colegas se van lentamente Ah, no, me han dado dos negros Oh, tengo un perrito pequeño Uy, en esta isla hay caballitos Está mola Vale, ves Ves eliminando algunos ¿A los caballos? No, a los cerdos ¿Para comer? Para comer ¿Entonces cómo te alimentas? Pobrecitos Leo, ¿y ahora dónde vas? Caníbal Ya hay ovejas Para allí Vale Hay que ir recto por aquí, ¿no? Espera, papá Voy a coger Lana negra Con esta lana negra La pongo aquí ¿Sabrás venir luego? Hombre, y tanto estoy haciendo otra flecha Pues... ¡Hala con tierra! No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No No, ¿por qué? ¿Qué es otra flecha? No te preocupes Deja solo la piedra Ya sabemos que es para allí Esto no es piedra Esto es lana Bueno, pues la... Deja la lana Toma, caballo Vale, ahora... Vamos para allá Tenemos que alimentarnos Pues si yo tengo todo Lo de la comida al tope Ya, pero... Si corres mucho Te cansas Y la comida te va bajando Tengo que comerme un bicho de estos ¡Me da pena! Pues yo sí Pues yo ya tengo Cuatro chuletas de vaca Y... Y dos chuletas de cerdo Bueno, pero... Habrá que dejar a alguno vivo, ¿no? A los caballos A un pollo Vamos a acabar con la población Se han recibido los caballos Nos vamos a tener que ir a otro servidor El caballo ese... Me está pegando, ¿puede ser? No Tú sabes que el caballo... Vigila papá, Leo Vigila papá Pues lo mismo ¿El caballo me lo puede comer o no? ¡No! Nosotros ayer comenzamos con el servidor Y mirad, yo tengo aquí mi casa subterránea Vale, ya estoy poniendo aquí... Mira Ah, ya tengo dos chuletas Te doy uno Ya Vamos a buscar a mi que... Te pongo eso Vale ¿Eh, Leo? Venga, perritos, pasad Mira, ya tengo un poquito menos de hambre Pero si ya te has ido, Leo Me has dejado aquí tirado en la isla Es también la flechita esa que he hecho Vale, vale ¡Ve una isla con más caña de azúcar! Vale Te puedo marcar Esa no es, ¿vale? Puedo marcar, puedo marcar, puedo marcar ¿El qué? ¿El qué? Que tengo para marcar dónde es Esa isla no es mi níquel Entonces hay que ir más para adelante, ¿no? Más para adelante La mía es una isla muy grande Vale, es grande, grande Y si venís os puedo dar materiales Yo estoy medio ahogado ya de tanto nadar He tragado más agua Creo que se durmió Hay un delfín ahí ¡Uy, me ha atacado algo! ¿Puede ser? ¡No! ¡No! ¿Un zombi de agua? Sí, un zombi de agua ¿Me estás matando? No, es un delfín Tienes que correr Pero si los delfines eran buenos ¡Es allí! ¡Es allí! ¡Corre! Que no, que te ha dado un super poder Ir más rápido Vale, papá Te veo, te veo ¡Papá! ¿Los delfines no eran buenos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre! ¡Papá! ¡Ve! ¡Que ya voy! ¡Pues corre, nada más! ¡Nada! ¡No puedo ir! ¡Sí puedes! Tienes por debajo del agua Y le dan todos los delfines Pero que por debajo del agua me ataca al delfín ¡Que no te atacan! ¡No hacen daño! ¡No, no hacen daño! Y me han quitado siete corazones ¡Uh! ¡Eso es en un zombi! ¡No! ¡Que era el delfín! ¡O lo que fuera! ¡Compe de agua! ¿Ya has probado al delfín o algo? No, no he pegado a nadie Al caballo Creo que era un zombi de agua ¿Y ahora qué hacemos aquí, Leo? Que si esté de noche Creo que es por allí, ¿eh? Que no, Mikel ¡Seguro tú sabrás! Esa, esa isla... Leo, tenemos que ir rápido a donde está el Mikel Antes de que no se nos haga de noche ¿Dónde vas? Que se nos ha hecho de noche No, se nos ha hecho de noche del todo Como se haga de noche, ¿qué pasará? Pues que viene a los zombis Yo estoy viendo allá zombis, Leo Ahí hay alguien con narco, ¿no? ¿Un esqueleto? Esqueletito Pero, ¿lel, tú sabes dónde está mi isla? No 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 lo sabe nadie, Mikel Si, si el Leo llegó ¿Qué hace ahí adentro? A ver ¿Qué hace ahí escondido? A ver, Leo quiere... ¡No, corre! ¡Pégale, pégale! ¿A quién le va a pegar? ¡Esceleto! ¡Clic, clic, izquierdo, clic, izquierdo! ¡Clic! La verdad es que me vas a olvidar menos que un Leo que era Leo, corre ¿Dónde está papá? ¡No! ¡No! ¡Cripper! ¿Dónde está papá? En un agujero estoy metido ¡Mikel! 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 Estoy en un agujero Han eliminado a Leo Un creeper ¡Mikel! Ahora ves nadando tú solo, ¿vale? Para allí Y no pierdes Si no he sido yo No he sido yo, ¿vale? Si antes no sabía dónde ibas Si lo sabía, iba para donde Sí, sí, muy bien Pero luego te has metido en el agujerito ese ¿Cuánto se tarda en picar un cubo? Si dejas pulsado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Que esto va todo el rato! Y bueno, así voy a tener que comprar más ratones Cuando piquen cuatro cubos te voy a tirar el ratón a la basura Estar al ratón frito ¡Ah! Y para pegarle a estos también le pego así Dejándolo pulsado ¡No! Hay que ir pegando... ¡Claro que no! ¡Más matado! ¡Eso es que no! ¡No, no! ¡A ver, papá! ¡A ver! ¡No, no! ¡Ya lo veo! ¡Hay una araña aquí! ¡A ver! ¡Eso tiene que ir para el reto! Ya voy, ya voy, no te preocupes Vale Es que esto es un día, ¿eh? ¡Favor! ¿Tú Leo qué haces? Nada Nada, no Nada, no haces nada Nada ¿Lo escucháis? ¿Y cada vez que mueres apareces en esa isla de lejos? Sí A no ser que duermas en una cama Ah, vale Que la cama es como un checkpoint ¿Acaso sabes lo que es un checkpoint? Sí, bueno, claro ¿El qué es? Es cuando el sol pasa por un anillo gigante Y cuando lo matan vuelve a aparecer por ese anillo gigante Muy bien, algo parecido Algo parecido, pero no es un anillo ¡Ve a una isla! Necesitamos lana, ¿no? De las ovejas Claro Cuando aparezca en alguna isla Eliminad a unas cuantas ovejas Sí hay Vale, sí hay Pobrecitas Bueno, es supervivencia ¿Qué quieres hacer? ¿No dormir? ¿Y sin tener un checkpoint? ¿Un checkpoint? ¿Lo pilláis? Sí ¡Oh, Tommy! ¡Somi! 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 ¡Oh, no! ¡Somi! ¡Somi! ¡Atacar perros! ¡Perros, atacar! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Los mejores! Os daré un montón de comida Cocinada, ¿eh? Cocinada Muy bien Me está atacando algo otra vez ¡Hombre! Me está atacando algo ¡Dale clic muchas veces! No Tengo que ir por debajo del agua Es que hay aquí algo que me ataca En el agua En el agua Y no lo veo Es un zombie acuático ¿Un zombie? Pues yo no veo ningún zombie Es acuático Ahora me despisto Ya no sé para dónde iba Esto Esto es un desastre Papá Ahora me he perdido Pues a ver si que no me voy a llegar yo a la isla Pues ahógate y vuelve a empezar Tengo que cerrar la puerta Ciérralo ¡Bien! ¡Ay! ¿Para qué habéis elegido este mapa? ¡Así o tú! Bueno, a mí es que he mandado el servidor Que para colmo no me deja Creo el servidor Salgo del servidor Y ya no me deja entrar otra vez Así que solo tenemos este mapa No podemos cambiar nada Si queremos cambiar algo Tenemos que comprar otro servidor Porque los de ese servidor No responden a los correos ¿Qué? ¡No! ¡Perrito! ¡Ven aquí, perrito! ¿Qué pasa si la noche fuera? Me están atacando otra vez Pero si es que Yo no sé cómo me ataca ¡Ah, no! No es que me ataca Es que me quedo sin aire ¡Ah! ¡Papá! ¡No quiero! ¡Mira! Toma Gracias Muchísimas gracias Entonces no te ha molido la piel ¡No! ¡Pasa aquí, perrito! ¡Pasa aquí! Creo que llegó a una isla grande ¡No! Corazón de mi papi Es que la flecha esa no estaba bien puesta No, sí que estaba bien puesta ¿Tu isla es esta? ¿Dónde estás? Pues es una isla con muchos árboles A ver Por las islas Tienes árboles Es muy grande Creo que es otra de las que vi ¿Dónde estás, papá? Creo que Creo que es otra de las que vi No lo sé Porque esto no tiene mapa Es otra de las que vi, creo Porque es muy grande Sí, es otra No cabe duda Esto está lleno, zombie ¿No ha salido ya el sol? Sí, espera Está Voy a poner aquí un montón de tochas ¡Sí que hay cañas de azúcar! Menos mal Vale No me voy a saltar nunca Porque hay un zombie Y todo el mundo lo sabemos Corre Que se haga de día Que se haga de día ¡No hay un zombie! ¡Hay cuatro zombies! Oye, yo no tengo... Ya me han matado Bueno, estamos perdidos ¿Duro o menos? ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Puedo hacerme una barca! ¡Puedo hacerme una barca! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué pena flotar! ¡Qué tripe! ¡Bien, ya está! A ver, ahora Tengo que irme para casita Casita, casita Que me caigo Ya que estamos ¡Oye! ¡Tengo enfrente una isla! ¿No me había dado cuenta? Vale Voy a visitarla Vale Voy por aquí En busca de En casa Que está aquí No Uno, dos, tres, cuatro Me falta uno ¡Oh, perrito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfectamente! Tengo un trozo más Tengo un perrito ¡Poing! Vale Entonces ¿Cómo es esto? ¡Sale, perrito! Aquí Y Con el hueso ¡Ay, caña de azúcar! ¡Ya tengo mi granja! ¡Bien! ¡Ya tengo granja! ¡Ya tengo granja! Y me la pillo Para el papel Vamos a tardar un capítulo entero Solo en llegar hasta el Miquel Creo que sí, ¿eh? Pues este capítulo En vez de poner Youtube Slank Número uno En busca de Miquel Tengo una barca Y voy a llegar más rápido Pues muy bien Tendré que ir a rescatar a papá Oye ¿Es tu isla? ¿Es tu isla? No lo sé No, tiene caña de azúcar Posiblemente, ¿eh? No, ¿por qué? No, porque es muy pequeña Muy pequeña, muy pequeña Sí Yo creo que te he vuelto a perder No me he vuelto a perder Y si no Me iría con mi barco ¡Eh! Una isla más Es grande No, no es Porque la mía tiene Tiene como montaña No, no la vamos a encontrar nunca Creo que no, ¿eh? Papá ¿Has visto madera por algún lado? ¿De qué? Madera por algún lado ¿Madera? Si solo he visto agua No es madera Mira, llevo exactamente 23 minutos nadando Una isla Pero no es Pero no es Pero no es Es muy larga ¿Qué tengo? Tengo las manos arrugadas De tanto estar en el agua Veo una isla Allí a lo lejos Pero no es ¿Es esta? ¿Cuál? A ver ¿Dónde está? Creo que acabo un tarpita ¿Es alguna de estas dos? Creo que es Esa Ven a mirar ¿Es esa? Sí, no lo sé ¿Eh? Pues va, ya llegó Ahí tengo que hacerme ahora la cama, ¿no? No, sí, yo ya tengo tres camas hechas Ah, qué guay Y una rosa Pues cuando llegue me voy a echar una siesta, ¿eh? Porque estoy cansado de nada Yo cinco Ah, no se pueden echar siestas Vale Vaquitas, ven Llevo a una isla Pero no es como siempre El Leo ya se conoce todas las islas Sí Eh, eh ¡Papá, eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ah, ya tengo agua! ¡Ah, ya tengo agua! ¡Ah, ya tengo agua! ¡Ah, ya tengo tiempo! ¡Ah, ya tengo agua! ¡Ah, ya tengo agua! ¡Ah, ya tengo agua! Ven conmigo Sígueme Sígueme ¡Dame comida! ¡Salta aquí! ¡¿Dónde? ¿Aquí? ¿No me ves? ¿Qué hago ahí dentro? Pero no he dado hasta aquí para matarme ¡Salta! No me vas a saltar ahí que estamos ahí ¡Hay una cama! ¡Y una torcha! ¿Qué crees? ¿Que caiga encima de la torcha y me pegue el huevo? ¡No! ¡No podía hacer una casa con puerta! ¡No me empuje! ¡Ya está! Ya has llegado muy bien Aquí tienes comida De todo Te tiro comida ¡Ya, pa ya! Y para esto nado yo ¡Cien mil kilómetros! ¡Perdón! ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Están matados mis perros! ¿Sin dormir? ¡Sí! ¡No me digas que ahora empiezo a nadar otra vez! ¡Sí! ¿Por qué? Creo que ha sido porque te he pegado ¡Para que saltes! ¿Pero qué dices, Miquel? ¡Que llevaba 27 minutos nadando! ¡Maldito! ¡Ha sido todo! ¡Me no ha saltado! ¡Pero se me ha mordido tu perro! ¡Si ha sido todo porque te he pegado en el momento que no has saltado! ¡Una isla! ¡No! ¡A ver! En serio ¡Espérate! 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 ¡A ver! ¡No! ¡Has vuelto a pesar! ¡Claro que ha vuelto a pesar! ¡Has vuelto a empezar! ¡Como siempre no es esta la isla! ¿Por qué me perdió? ¡Me perdí en la selva! ¡De las selvas más selvanas de toda la selva! ¡Y ahora estoy! ¡Oh! ¡Un zorrito! ¡Pero no me voy a despistar por nada del mundo! ¡Oh! ¡Pero el zorrito sí! ¡Pero salió a permiso! ¡Mire a la vista! ¡Ups! ¡Vale! ¡Creo que no estoy! ¿Qué? ¡Leo ha llegado a una isla que tiene nieve! ¡Madre mía! ¡Leo creo que esa no es la isla! ¡Esa no es la isla! ¡Te has ido al polo norte! ¡Espera! ¡No es la isla! ¡No te preocupes! ¡Tú solo vas a recorrer el mundo entero! ¡Es que por qué no has saltado! ¡¿Por qué voy a saltar?! ¡Porque habían camas irrebotadas! ¡Pero si me has tirado, he bajado, ¿no? ¡Te he pegado porque no saltabas! ¿Tú crees que está bien que le pegues a tu padre? ¡Sí! ¿Tú crees que está bien que no le hagas caso a tu hijo? ¡Pero si te he hecho caso! ¡Al final he bajado! ¡Porque te he pegado yo! ¡Pero que ha sido tu perro que me ha mordido! ¡Que ha sido tú! ¡Que yo, mira! Tenía perros y entonces te he dicho ¡salta! ¡Y como no has saltado! ¡Si tienes animales agresivos! ¡¿Qué culpa tengo yo?! ¡No son agresivos! ¡Miren desventivos! ¡No, agresivos no son! ¡Han mordido a tu padre y la han matado! ¡No es agresivo! ¡Es una mascota preciosa! ¡Sí, es muy bonito! ¡Ya lo sé! ¡Está atacando algo! ¡Como siempre! ¡Una hora después! ¡Ha llegado! ¡Hay entorchas! ¿Hay entorchas? ¡Hay entorchas! ¡Sí! ¡Si ves luz o puede ser lampa! ¡Claro! ¡Hay luz, sí! ¡Hay luz! ¡Si hay luz! ¡Venga! ¡Ya ha explotado algo! ¡Un crimen! ¡Ha explotado algo con... ¡Uy! ¡Has soltado un montón de cosas! ¡M sniper! te estoy viendo una hora nadando ya otra vez no esto se cuenta como es horrible pero quien ha dicho de jugar a esto justo te veía y pones papá morila ha sido eliminado por un crimen si es una vaca me duele el dedo de apretar la tecla me duele ya de mantener la tecla una hora después era un delfín una isla o la que te falta esa si que es no? si es, si es corre a dormir leo mira los delfines te ayudan y todo claro va mas rápido creo porque a mi no me ayudan no se a ti te atacan eres muy malo si es eso tienen tochas ha llegado muy bien leo con un corazón espérate que te pruebe que muere un perro vale un consejo si ves un perro de lo del Mikel corre no lo acarices eh no le digas eh Bobby bonito no tengo para tomar al perro no tengo para tomar al perro tengo para tomar al perro te pego te pego? salta ahi salta ahi o te pego dale ahi clic derecho como si fuese a dormir checkpoint ya esta ya esta se ha establecido el punto de reatencion leo ya ha llegado a la isla solo ha tardado 40 minutos y 42 segundos bien ¿puedo comerme esto? si comete lo que quieras bueno el video lo aceleraremos un poco porque si no creo que si un dia despues estuve viendo allí al leo el camino ya llego espérate que te pongo papá me compras tus cosas no te importara no? ah claro donde estas? estoy llegando estoy llegando a otra isla no? si que es saltaras o no? saltaras o no acabo de ver alguien andando por ahí jaja papá te veo te veo te veo espera venga ya voy yo a ver si papá te veo allí a ver tengo un hueso salvas chungo con que una cabra con un hueso eh te lo digo en serio venga te veo con un palo venga no jugues con los palos y dejadme ir a dormir el perro el perro ha matado a Leo mis perros han matado a Leo si porque me he pegado me he pegado no no me pegas ni nada venga espérate para donde voy? ahí hay un perro mira detrás tuyo donde vamos? llévame está aquí pero no te para a cortar cosas llévame es aquí ah mira ya está aquí en esta cama y botón derecho papá salta papá salta papá salta que hago? calla que hago? voy contigo no? que hago? se ha encontrado punto de pues entonces ya está has pillado el shampoing se ha creado lo comprobamos? se ha puesto dormir lo comprobamos? solo puede dormir por la noche se ha establecido el punto de reaparición te estoy matando papá pues no me mates vaya hijos dejadme tranquilo que estáis locos no me atacan los locos estos dejadme tranquilo no hace falta no hace falta probarlo papá que salga te voy a matar los popis sal de ahí por qué? que hay ahí? zombies y como tienes una cueva con zombies en casa? no estás loco o que? no ahora tienes que darme clase de verdad venga sube osea tienes una cueva con zombies dentro de casa te he matado mira apareció aquí ves? si ves? encima te tengo que dar la clase Miquel donde estas tu? aquí donde esta papá? oye que hago ahora? voy a cocinaré papá no piques ahí que eso es la casa esta es la casa? claro claro pero con razón estoy consiguiendo piedra jajaja con razón estoy consiguiendo piedra jajaja donde pico? va dime que hago toma espérate ven si esto toma y tienes que picar esto de aquí vale? tienes perritos guapos guapos aquí abajo perritos tienes que picar eso las piedras estas? si todas perritos os voy a alimentar todo lo gris os voy a alimentar que tienes que ir pues tienes que llegar a algún sitio donde puedas subir luego vale? no te quedes encerrado Miquel le he dado mi comida a mis perros muy bien a los perros mira y aquí tengo una casita para los perros míralo y que haremos cuando vengan los zombies? pues matarlos o que quieres que haga? pues si nos matan a los otros los zombies son más fuertes tengo espadas guapos tengo espadas de piedra papá o también puedes entrar por aquí si no sabes ni por donde entrar a la casa papá papá ven me ves? me hice yo con mis propias manos venga aquí estoy dejando cosas por el suelo tirad que no somos nosotros son los perros y los gatos y la gente ah entonces lo que he recogido es un perro no no eso era un pedernal y que como entro yo a la casa esa ah no eso era carbón creo ¿dónde estás papá? estoy aquí al lado tuyo papá mira aquí abajo estoy yo aquí ¿por dónde entramos? si es que hace el parkour por aquí pim 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 y nos puede hacer una entrada más sencilla es que tú estás metido en el peor sitio en el agujero en el único agujero que hay en la isla estás metido ahí en el único anda que no estás mira y aquí entras a mi casa a dormir venga la rosa es para mi vale ya está dulce sueño venga a dormir mira tu primera noche ¿estás bien? si después de la fiesta de tanto nadar espera que te saco el agua a ver a poner la miel ahora me haría hola lo que viene por ahí perro correr correr ok mira esto es jugar bien eliminó el agua no 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 esto es lo de la mina corre que no se me ha roto sin querer no corre ayuda y como que no puede hacer espada ayuda chicos me persiguen creepers No son zombies los Creepers Lo he quitado mucha vida, pero me da igual Corre, corre Corre, graba No, para que salga pedernal Porque solo sale a veces Entonces, porque estoy aquí La construyes y la rompes otra vez Claro, y así me sale Una cosa que es muy difícil Es más difícil el diamante ¿Ves? ¿Papá ves? ¿Ves? ¿Te ha salido? Sí Tengo cuatro ya Pues qué suerte Venga chicos, a la cama ya, otra vez A dormir Hay un bicho raro, ¿dónde está la casa? Es verde El bicho ese No sé, tenía los ojos encendidos Vale, era un Enderman Sí, la entrada No, Enderman Tú Leo Vale, papá Me tiene harto tu casa Hazte tú una Hazte tú He tenido que hacer una ampliación para entrar No puedes dormir ahora porque hay monstruos, dice Venga Leo, a dormir Por ahí no es Es por ahí Pero ¿dónde está? Torné ya Sí, voy Pero ¿dónde está? Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy De... El primer capítulo de YouTube Slang Nuestro servidor privado ¿Dónde puedes venir a nadar? Es gratis Y conseguirás más de años olímpicas Muy bien Bueno amigos, ¿nos despedimos? A ver si, guapi Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy No olviden darle al link al me gusta y al compartir Adiós Adiós El primer capítulo ya tengo 30 YouTube Slang en el agua ¡Bien! Waterworld 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 Waterworld